Bienvenidos a los resultados de Superastro del jueves 1 de agosto del 2024 Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo O 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo Astro Sol Y el número ganador es 7 3 6 2 Signo Scorpion Astroluna Y el número ganador es 9 3 9 Cero Signo Aries ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! 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 Gracias por ver el video.